La candidatura presidencial Están los candidatos de la concertación que inscribieron, se inscribieron, van a primarias Y están los candidatos que van por fuera de estos dos pactos Uno de ellos, Marcel Clot, candidato al Partido Humanista, nos acompaña esta noche ¿Qué tal, Marcel? ¿Qué tal, Tomás? Muchas gracias por invitarnos ¿Qué lo liga, Marcel, al Partido Humanista? ¿Por qué el Partido Humanista o era la única posibilidad de tener una plataforma? Mira, lo que pasa es que esta candidatura se fue gestando Yo, más o menos a partir del año 2011, las consecuencias de lo que fue el movimiento estudiantil Yo tuve una participación bien activa, como intelectual Escribí artículos, di muchas conferencias, me reuní con los estudiantes Y durante el 2012 tuvimos reuniones con dirigentes sindicales, sociales Y el Partido Humanista se acercó en virtud de la necesidad que tenía de incorporarse en un bloque político Que levantara una candidatura alternativa, pero desde la perspectiva de lo que son esos movimientos Y más que lo que son esos movimientos del programa político funcional, vinculado, articulado con las demandas de los movimientos sociales Entonces, más que tener una vinculación ideológica o un trabajo histórico con el Partido Humanista Es más bien un acercamiento junto con otros partidos El Partido Izquierda Unida, grupos como Libres del Sur, Nueva Fuerza en Valparaíso Los Hijos de Mafalda, que son otro movimiento estudiantil que se ha ido construyendo y están apoyando esta candidatura Fuimos conformando una suerte de frente político, social, con algunos dirigentes estudiantiles, algunos dirigentes sociales Más que una vinculación con el Partido Humanista es la construcción de un referente, de una plataforma Así que a usted le molesta esta pregunta, el tema de las encuestas, la popularidad No me molesta Las posibilidades Pero siendo realistas, las posibilidades no son tan altas Uno dice, ¿quién tiene más posibilidades? Más Chile, está arriba Que puede caer, claro, como la política a veces cae en Goldberg, que es un ejemplo Pero, evidentemente, hay candidaturas con más posibilidades que otras Con más recursos que otras Con más visibilidad que otras Etcétera Con más infraestructura de partido Y la suya es, desde ese punto de vista, una candidatura débil O sea, una candidatura débil desde el punto de vista de recursos ¿De partido? Bueno, de partido no tanto, porque finalmente si uno dice ¿Cuánta gente tiene? No, pero hay gente, está en la carrera Hay una estructura Sí Tiene parlamentarios que llevan gente Sí, pero yo creo que Pero de ahí a decir que los partidos que están en la concertación Por lo menos tienen una gran masa de gente que los apoya Yo creo que eso es relativo Yo diría que ese no es como el tema más complicado ¿Sabes lo que para nosotros es más difícil de enfrentar? Es como el acostumbramiento Esto de que está en la mente de todos De que más o menos lo que tiene que ocurrir Es lo que ha venido ocurriendo en los últimos 40 años Y yo creo que eso es relativo O sea, si tú me plantearas esto el año 2009 Yo diría, sí, esta es una candidatura testimonial Esa palabra molesta, ¿no? No, no me molesta Porque en realidad yo creo que igual hay que En situaciones como esta Hay que también hacer testimonio De un proyecto político distinto De una idea de país distinta De valores que son diferentes Que hay en la sociedad Y que es importante también hacerlo jugar Y expresarlo en el escenario político Pero yo creo que el 2011 Marcó una diferencia muy importante Porque antes del 2011 La gente no tenía idea mucho de esto De qué es lo que era la educación pública gratuita Qué es lo que era renacionalizar el cobre Hacer una gran reforma tributaria Resolver el problema de la AFP Fíjate que la presidenta de la CUT ayer Pidió, exigió Terminar con el sistema de la AFP Eso nunca había estado presente En el discurso de los antiguos Del antiguo, más que de los antiguos Del antiguo presidente de la CUT ¿Se siente discriminado usted en el trato? Por ejemplo, ¿usted le ofrecieron ¿Se le ofrecieron en protección Anda con carabinero? No ¿Se le ofrecieron o no? No, pero te lo ofrecen Cuando tú inscribes la candidatura Oficialmente Te asignan una fuerza De protección Pero igual No, ahora no ¿Y por qué los demás andan con y usted no? No, porque Yo Nosotros no nos interesa andar con eso Una cosa es no andar con y no interesar Y otra cosa es que lo ofrezcan ¿Se lo ofrecieron? No, no me lo han ofrecido Pero yo no creo ¿Se siente discriminado por eso? No, no, pero yo no El trato me refiero Es que yo no creo que a los otros Se lo hayan ofrecido ¿Ah, no? Yo no creo A lo mejor ellos pagan por una No, 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 no Además con carabineros al lado Bueno Con civil Con estas mujeres La verdad es que ni siquiera lo había pensado Que en ese sentido me sienta discriminado Porque yo me sigo sintiendo un ciudadano Como cualquier otro Y me gusta caminar tranquilo en la calle Y no Y no protegido por una guardia pretoriana ¿Le molestó la encuesta al UDP o no? No, no me molestó La Universidad Diego Portales No, no me molestó ¿Sabes por qué? Porque Este tipo de candidaturas Son así Estos tipos de candidaturas Son siempre cuesta arriba No te van a considerar Nunca la encuesta Hasta que realmente no marque O sea, un hecho político mayúsculo Yo creo que es así Mira, yo no me quejo Tampoco A mí me han dicho que me quejo Porque no me dan la misma cobertura Que los otros medios Pero tampoco me quejo Esta es la realidad que nosotros enfrentamos Uno habla de un determinado lugar Siempre A ver, veamos El plebiscito del 88 ¿Votó por el no? O por el sí O se abstuvo Es que yo no estaba en Chile Ah, no estaba en Chile No, yo estaba en Europa En Bélgica estudiando ¿Para la elección de Elwin también? Solo voté por Elwin esa única vez Digamos, por la concertación Voté por la concertación Ahí ¿Por Frey? No, imposible ¿No? No, ahí voté por Magnes Magnes Sí ¿Y después? ¿Por Lago? No ¿Por quién? Hirsch creo que fue el candidato Tomás Hirsch Hirsch Siempre voté por el candidato humanista ¿Pachelet? No ¿Por qué votó ahí? Era Tomás Hirsch el candidato ¿Y por Lago? Era Hirsch también También era Hirsch Y en la última voté por Arrate Y en la segunda vuelta anulé el voto ¿Le gustaba Arrate? No, pero era el sector que representaba O que planteaba las ideas y los postulados Que a mí me parecen correctos Marcelo, excluyo a los candidatos de la derecha Pero veamos En la concertación En la concertación sabemos quiénes están Bachelet Orrego Gómez del Partido Radical Andrés Velasco Ahí están los cuatro Y además hay otros candidatos Alfredo Sveit Yunis Tomás Jocelyn Hall Rosana Miranda Si usted no fuera candidato ¿Por qué votaría? Mire, le nombré un montón Marco Enrique Ominami Hasta ahora anularía el voto ¿Ah sí? O no iría a votar ¿Cuál de todos ellos acerca en algo lo que usted piensa? Yo creo que el planteamiento de Roxana Miranda es más cercano Rosana Miranda es la de los deudores habitacionales Dirigente de los deudores habitacionales Pero su discurso es muy cercano al que nosotros estamos planteando ¿No le gusta el de Marco Enrique Ominami? No Para nada No, porque, mira, ¿sabe lo que pasa? Que hay algunos que son No están en el duopolio Pero siguen siendo parte del establishment Siguen siendo parte del país Que se construyó en los últimos 40 años Ominami no quiere nacionalizar el cobre No quiere terminar con el sistema FP Y incluso sobre la asamblea constituyente Tengo mis dudas que él esté No, él dijo que sí a la asamblea constituyente Sí, pero ¿cómo se construye esa asamblea constituyente? La forma en cómo se eligen los delegados constituyentes es relevante Porque si se elige por el parlamento A mí me parece que, claro, exactamente lo mismo ¿A quién representa usted, Marcel? Porque resulta que el Partido Comunista hoy día está en la concertación prácticamente Entonces yo lo veo a usted a la izquierda del PC Sí, o sea, Gladys Marín Usted está a la izquierda de lo que sería Gladys Marín No sé ¿A quién representa usted? ¿Sabe lo que pasa? Que uno está siempre planteando lo que considera que es lo correcto Lo que le parece acertado Yo no sé si represento a la izquierda, a la derecha Bueno, a la derecha de ninguna manera Pero ¿a cuál izquierda? ¿A cuál izquierda? Porque sobre la izquierda uno puede decir muchas cosas Desde que se termina el muro de Berlín tú tienes muchas izquierdas La señora Bachelet es entendida de izquierda El Partido Comunista es de izquierda Entonces, ¿qué es lo que es ser de izquierda? Yo creo, yo creo que estamos hablando acá de un Mira, esta candidatura Los ejes centrales de esta candidatura ¿Qué es lo que son? Instalar en Chile esto que se llama la sociedad de derechos Hoy día en nuestro país solo funciona un nicho de negocio Todo negocio La educación, la salud, la vivienda, las pensiones Nosotros sentimos que hay una gran mayoría de chilenos Independientemente del partido político o de la ideología que tengan Que quieren transformaciones radicales, profundas De cómo está organizada la sociedad chilena Y ahí nosotros decimos Mira, esto es de izquierda o es de centro o de centro izquierda Da lo mismo, finalmente Nosotros lo que intentamos es canalizar Una pretensión, una ambición política de la sociedad chilena De construir algo que fue desconstruido Que fue destruido Que es esa sociedad de derechos que teníamos Antes de la dictadura militar Vamos a hablar de eso Pero yo tengo La pregunta queda pendiente ¿El PC se ha derechizado o no? Al echar a la concertación Queda la pregunta pendiente Volvemos en un instante Marcel Claude es candidato presidencial del Partido Humanista Y nos acompaña esta noche La pregunta quedó pendiente ¿Se ha derechizado el Partido Comunista al echar a la concertación? Al pretender gobernar, tener ministro ¿Llegar un pacto? Eso es lo que a mí me parece grave ¿O sea usted lo mira de la izquierda hacia la derecha o una cosa así? Yo en realidad no sé Yo lo miro desde la política Desde la observación de lo que ha sido históricamente el compromiso del Partido Comunista Y es curioso que un partido que ha estado y ha mirado la historia Y ha se comprometido políticamente con los trabajadores Con los perseguidos Con los que nunca han estado en el poder Y hoy día entra en una coalición Que tiene lazos preferenciales Con grupos económicos Con la jerarquía de las empresas multinacionales Que participa finalmente en directorios Que está en el establishment propiamente tal Y que ha sido y ha avalado todas las políticas Que heredamos de la dictadura militar A mí me parece que es una decisión completamente equivocada ¿Se derechizó el Partido Comunista? Definitivamente ¿Camila Vallejo también? Yo diría que no el Partido Comunista Sino que la dirigencia del Partido Comunista ¿Camila Vallejo se derechizó? ¿Por qué está en esa? ¿Camila Vallejo siempre en esto? ¿Camila Vallejo se derechizó? En la medida que ellos son partícipes de la decisión Del partido, claro En la medida que comparten Las decisiones de la dirigencia del Partido Comunista Están, bueno, llámenle como le llamen Pero están avalando políticas de derecha ¿Usted tiene contacto con el PC? No con la dirigencia del partido ¿No? ¿A el tratado de hablar, de conversar, de establecer relaciones? No ¿Y por qué? No sé, la verdad es que nosotros no entendemos que ellos ya tomaron una decisión Si ellos estuviesen en una oportunidad o en una posibilidad de decir Mira, nosotros podríamos eventualmente conversar una coalición con ustedes Lo conversaríamos, pero ellos lo han dicho públicamente Y lo han dicho en hechos Su preferencia por entrar en un pacto con la concertación Marcelo, en una segunda vuelta, en una eventual segunda vuelta ¿Por qué resolvería usted si tuviera que estuviera en esa condición? La remota posibilidad Entre Bachelet y Longueira, por ejemplo ¿Por quién votaría? No, yo me atendería, yo no participaría, no votaría Yo no votaría Bachelet, Marco Enrique y Dominami Tampoco votaría No Lo que pasa es que, insisto, aquí lo que... O sea, no le da en ningún caso un voto a Bachelet A Bachelet, bajo ninguna circunstancia Ninguna Ninguna Bajo ninguna circunstancia Porque la postura de la concertación hoy día Que no hay que olvidarse de esto La concertación ha sido el instrumento político que mejor y mayormente ha legitimado Todo el modelo económico y político que heredamos de la dictadura Por lo tanto, a mí me parece que votar por la Bachelet, votar por cualquier candidato de la concertación Es legitimar ese modelo político y económico Vamos con preguntas rápidas ¿La asamblea constituyente cómo la formaría? Sobre la base de delegados constituyentes elegidos por votación directa y popular ¿Y la constitución actual no lo permite? ¿Cómo lo hace? Lo que nosotros estamos planteando es comenzar, dar inicio, poner en marcha un proceso constituyente A través de un plebiscito No vinculante en donde le preguntamos a los chilenos si quieren una asamblea constituyente para una nueva constitución ¿Usted no ha pensado en usted proponer una constitución? Esta es mi constitución No, no, no ¿Por qué no? Porque a mí me parece que la base, la legitimidad de un ordenamiento constitucional es la voluntad popular No, está bien, una cosa es que haya una asamblea constituyente Pero que uno sepa, o yo sepa y todos sepan, cuál es su ideal de constitución, no lo sabemos Lo que pasa es que cuando tú dices, nosotros queremos que el país esté descentralizado Es decir, que las autoridades locales y regionales sean elegidas directamente Que el presupuesto de la nación se discuta con la participación de autoridades locales y regionales Tú estás diciendo que era una constitución descentralizada ¿Qué sistema electoral le gusta? Un sistema proporcional Pero ahí salen elegidas personas sin voto Bueno, pero... Es igual que... Ese es el problema que tiene el binominal, salen elegidas personas sin voto El problema de este sistema No hay mecanismo exacto No le gusta el sistema de que las dos primeras mayorías salgan Las tres primeras mayorías salgan De manera que puedan los independientes como usted ingresar A mí me parece que es importante que en la constitución de las autoridades políticas del Estado Si tú eres una coalición que tienes un 5% de representación en los votos Tengas también un 5% de representación dentro de quienes son representantes Pero ahí los independientes quedan, pero fuera No pueden los que no tienen partido No necesariamente, porque los independientes pueden buscar organizarse, articularse de alguna manera Y el que no quiere es que sea yo nomás, candidato a diputado No tiene ninguna posibilidad En ese sentido yo creo que no es muy relevante que un independiente que quiera hacer... Finalmente estamos... No, a mí no me parece porque finalmente... ¿Qué es lo que es el sistema de representación política? Es que las mayorías tengan expresión en las decisiones del Estado Y eso a mí, en el juicio, me parece que debe ser de alguna manera explicado por el sistema de proporcionalidad de la votación ¿Quiere eliminar las ISAPRES? Yo no sé si eliminarlas, pero hay que fortalecer el sistema público Y generar una atención plena y total en ese sistema Y si tú haces eso, no necesitas eliminar las ISAPRES Aunque yo, dado como funcionan, yo terminaría con ese sistema ¿Está en el sistema público o privado de salud? En el sistema... ¿Usted está en FONASA o está en ISAPRES? No, estoy en ISAPRES ¿Cuál está? No, ni sé, porque nunca la uso No, pero no, no, en serio ¿Qué ISAPRES dijimos? Nunca la... Nunca... Ni sé cuál es el nombre, no te puedo decir cuál es ¿En serio? Pero de verdad, ni sé, porque yo no lo uso nunca Así que... Pero cuando le llega la cartola, tiene usted que pagar ¿Le llega la carta que está subiendo los...? No recibo nunca carta de eso Cuando le suben... Yo lo hago estrictamente para cubrir los gastos de mis hijos en el sistema de salud Ya, pero los hijos gastarán, en algún momento se enfermarán Muy poco, muy poco ¿No se acuerda cuál recurrió? No, porque mira, finalmente yo lo que yo veo, digamos Es que aquí la salud en Chile no está asegurada como un derecho Si tú estás en FONASA, no tienes ninguna posibilidad de una mínima atención Y en el sistema ISAPRES tienes que hacer copagos Y finalmente te suben los planes Finalmente no es tampoco un sistema de salud ¿Qué FEPI está en alguna... No, es que yo no impongo ¿No impongo? No impongo ¿Nada? Nada, no impongo Volvemos con preguntas y respuestas rápidas con Marcelo Preguntas y respuestas rápidas porque nos queda poco tiempo con Marcel Clot A veces, la AFP, ¿se elimina o no se elimina? Totalmente ¿Ahora ninguna? Ninguna Ninguna Ninguna, todos los casos Pero, o sea, si quieren siguen funcionando, digamos Gastando plata en secretarias Pero esos fondos tienen que pasar al Estado Y ser administrados con sentido de un sistema de solidaridad de reparto Y no como lo que tenemos hoy día ¿Y el sistema de reparto tiene quebrado a Europa? Eso es falso De falsead absoluta Y total ¿Está quebrada a Europa o no por el sistema? Pero no está quebrada por el sistema de reparto Está quebrada porque los bancos Han tenido que salvar a los bancos de las quiebras Y de los déficits que están Eso no tiene nada que ver con el sistema de reparto de FEPI ¿El envejecimiento de la población? ¿El envejecimiento de la población? Hoy día es un problema porque los Estados No tienen suficientes ingresos para poder hacerse cargo Pero el problema central no es el envejecimiento de la población Es precisamente el absoluto desamparo en que están los Estados Porque han tenido que hacerse cargo De los gastos y de los déficits que le implica al Estado Financiar a la banca y soportar sus déficits ¿Reinacionalizaría el cobre? Totalmente ¿Todos? Todo a la gran minería del cobre devolver al Estado O sea, todas las grandes empresas La gran minería del cobre debe volverse Bárbico, todo para la casa Luxis para la casa O sea, no para la casa, para afuera del país Ya no, pero Luxis no se puede ir para afuera O sea, Luxis para su casa Exactamente O sea, Luxis tiene que entregar la gran minería del cobre ¿Y a cambio de qué? ¿De nada? A cambio de, como dice la Constitución Que mantiene el mecanismo de nacionalización que estableció el presidente Allende Solamente reembolsándole las instalaciones, nada más Nada más Pero si han ganado más que lo que han invertido Tres, cuatro y cinco veces más ¿Deño por los bancos? Yo creo que habría que nacionalizarlos Todos Los más grandes, los más importantes De nuevo Luxis para la casa porque es dueño del Banco Chile Me parece ¿Se lleva la casa? Me parece ¿Por banca? Me parece ¿Los españoles del Banco Chile para la casa? ¿Sabe lo que pasa? O sea, para España El sistema financiero en Chile no es, ni funciona Para hacer un tipo de desarrollo que sea democrático Y que permita, por ejemplo, financiar a la pequeña y mediana empresa Financiar actividades productivas que son de interés nacional Son hoy día prácticamente una Fíjate que más del 60% del crédito va a los grandes grupos económicos Los 2% de las empresas Entonces, ¿qué sentido tiene tener bancos para financiar el desarrollo de la gran industria? ¿Qué haría con la concentración económica, Marcel? ¿Qué haría con la concentración económica? La pregunta voy a hacer un poco de tiempo La concentración económica hay que reducirla ¿Cómo? Se reduce de distinta manera Aumentando los impuestos Fomentando el desarrollo de la pequeña y mediana empresa Nacionalizando la banca Nacionalizando el cobre Devolviendo o recuperando las empresas estatales que fueron fraudulentamente privatizadas De esa manera tú avanzas profundamente y de manera importante en la desconcentración de la requiesa Usted desde julio del 83 trabajó en el Banco Central Después tuvo una salida tempestuosa, muchos años después ¿Cómo fue trabajar para los militares? A mí me pareció Eran más respetuosos que lo que fue la concertación ¿Pinochet? No, no, no Los militares de Pinochet Los militares de Pinochet No Estamos hablando Los militares de Pinochet fueron más respetuosos Que no eran militares Eran funcionarios Bueno, pero eran funcionarios así El trato que recibimos muchos funcionarios públicos Que no teníamos cargo político Sino que éramos funcionarios En esa época Perdón, pero usted tuvo una gerencia en el banco En el banco, jamás fui gerente ¿Gerencia internacional? No, pero que te dejo eso Yo nunca fui gerente del Banco Central Yo fui simplemente un funcionario ¿Una de las gerencias? Nunca fui gerente ¿Fue analista? Analista ¿Sabían lo que pensaban? ¿Sabían lo que pensaban? Por supuesto ¿Que era contrario a ellos? ¿Que tenía visiones más de izquierda? Exactamente ¿Y no lo echaron? No lo echaron Pero me amenazaron de echarme Pero no lo echaron ¿Y se llevaba bien con ellos? Lo que pasa es que yo hacía un trabajo técnico No tenía ninguna relación política Mi trabajo era hacer informes Sobre la deuda externa latinoamericana Pero el Banco Central es un organismo político también Y en el gobierno dictadura militar No, pero es que es como si tú me dijeras Usted era médico de la posta central Si yo hubiese sido director O director de algún servicio de la posta central Puede ser, digamos Pero si tú eres simplemente un funcionario Que hace informes Pero lo trataron bien Pero lo trataron bien Me trataron respetuosamente Y mejor que la concertación Por supuesto Mucho mejor que la concertación Muchas gracias Marcel Marcel Claude Es el candidato presidencial del Partido Humanista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!